Y pues Morena, ¿verdad? PRI, PAN, PRD, pues es un cartucho ya quemado. Vemos a Estrella Palacios. Como dices tú, tiene de base 80 mil votos en la conciencia de los mazatlecos. Pero la alianza de la ultraderecha, PRI, PAN, ¿verdad? Sí, bueno, esos están ya cartuchos quemados. Son accionarios, pues. Están alejados del pueblo. ¿Y con Estrella Palacios de Morena? No, Estrella Palacios, ella es de Morena. Ella tiene una base de partida de 85 mil votos firme. Es la votación de Morena aquí en Majaplán. Y aparte lo que ella logre, pues, no le va a venir la huella. Le va a venir el otro amigo. El Memo Romero. El Memo Romero. Por más billete que tenga el Memo Romero, no. No tiene pueblo, pero el Memo Romero. Sí contará 11 mil gente en los eventos. Porque le paga un billetón a la señora ahí. Para que gara la gente. Entonces Estrella Palacios, como candidata a alcaldesa por Morena, va a la cargada. Ahí va a ganar. Sí, parece que va a ganar. Pues ahí están los comentarios muy acertados de aquí, de profesor de El Cobá. ¿Es verdad su nombre? Sí, Ramón Pérez Ramírez. Información de Noti Germa en Mazatlán, Sinaloa. Sí.